El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados hizo entrega este 2018 de 60 banderas a diferentes entes de la región brunca del sello de calidad sanitaria. Se trata de un incentivo que se entrega anualmente como premio al esfuerzo, trabajo y dedicación de los diferentes entes operadores de acueductos, centros de salud, restaurantes, hoteles, centros de recreación y otros establecimientos para beneficio de los consumidores. Entre asadas, entre acueductos de la IA, ahora el hospital también que cuenta con el galardón, entonces estamos hablando de un aproximado de 60 entes operadores que ya cuentan con el sello de calidad sanitaria con lo cual nos dice que es un agua de calidad potable. Algunas asadas galardonadas son Rivas, tenemos Concepción Vibratoria, tenemos Golfito, tenemos Caracol, tenemos Volcán, Volcán entre ellos, tenemos la S también entre esos, tenemos San Pedro, son de los galardonados. Y déjenme decirle que no solamente una estrella, sino que el programa da siete estrellas y aquí en la zona se ganan las siete estrellas con facilidad por las acciones que hacen y también por el agua que brindan a las comunidades. En la zona sur existen unos 350 operadores del servicio de agua potable, pero ni la tercera parte logra este galardón. Por ello se está motivando a las organizaciones a participar porque de esta manera se garantiza la calidad del servicio. Estamos en esa lucha, verdad, para que todos puedan estar en los programas, tanto bandera azul ecológica como el sello de calidad sanitaria porque lo que nos llevan es a una buena administración de recursos hídricos en general. Bueno, pero es que eso también le garantiza al usuario de que el producto que está consumiendo el agua es de calidad. A ver, ya les digo, el agua es lo más importante, va a ser el alimento más importante y por ende tiene que ser de buena calidad. Si tenemos un agua de buena calidad, podemos asegurarle a la gente que tiene una buena salud. Todo parte de ahí, verdad, un agua de mala calidad nos produce enfermedades y en este caso lo que pretendemos es que la gente tenga un agua de muy buena calidad para que no se enferme constantemente. El análisis del agua en las asadas participantes se hace cada seis meses. Las asadas y según el reglamento de calidad de agua potable 38, 9, 24, tienen que hacerse cada seis meses. Eso es de acuerdo a la población, pero las poblaciones aquí son menores de 5 mil, entonces se hacen cada seis meses en estación seca y estación de lluvia, por así decirlo. Cabe indicar que el Hospital Escalante Pradilla recibió este galardón este 2018 y en este caso la evaluación y análisis del agua es cada dos meses.